Nos acompaña esta mañana el publicista y también, digamos, especialista en comunicación corporativa, Carlos Raffo, después de varios intentos, porque hemos estado persiguiéndolo para entrevistarlo. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, Mario. Muchas gracias. Ya pasó la elección, ya creo que uno puede más tranquilo salir a comentar las cosas, porque hay muchas sensibilidades antes de la elección. Bueno, vamos a tratar de tocar esas sensibilidades. Como ustedes saben, él no solamente ha sido congresista, sino que ha estado vinculado al fukimorismo durante... ¿cuánto tiempo ha sido vinculado? ¿11 años, más o menos? Políticamente 11 años. Fujimori se renunció el 19 de noviembre del 2000 y a mí me llamó el 23 para ir a Japón para comenzar con todo el relanzamiento, por decirlo así. Y, sin embargo, después de la elección del 2011, donde postulaste al Congreso, pero no conseguiste una curul, no alcanzaste una curul, terminas renunciando al fukimorismo. Al inicio de la segunda vuelta del 2011, hice lo que cualquier persona hace cuando siente que sus ideas o ya no es útil dentro de un grupo, renunciar, irse. Yo sentí en ese momento que ya había otro camino, otra idea de hacer las cosas, y yo decidí retirarme al inicio de la segunda vuelta. Sin embargo, en el tiempo que ha pasado desde el 2011 hasta acá, por razones de trabajo, entiendo, has estado relacionado a candidaturas de otra naturaleza, de otros partidos. Por ejemplo, en esta campaña a la de Nano Guerra García, que se quedó antes de la primera vuelta, y en la campaña municipal a Salvador Eresi, que en buena cuenta es la misma agrupación que Pedro Pablo Cuchingi. Pero me decías fuera de cámaras que esos fueron simplemente trabajos. No te acompañaba una pasión política en ninguno de esos dos casos. En el caso de Salvador y de Nano, de gente a la que conocí en ese momento, que me convocó por un tema profesional, con quien hice mucha química, una buena amistad, que es importante para el trabajo, pero fundamentalmente fueron capítulos aislados. Yo estoy más metido durante los últimos cinco años en un tema de comunicación corporativa y manejo de crisis, que es a lo que me dedico y de lo que vivo. Lo otro han sido aventuras esporádicas que han tenido su particularidad. ¿Y qué pasó prevísimamente con la aventura de Nano Guerra García? Porque no llegó ni al primer episodio de la aventura. Creo que Nano es una persona extraordinaria, es un ser humano muy bacán. Tiene dos candidaturas frustradas en la antesala. Sí, pero es un... Mira, una candidatura necesita gasolina. Sí. O sea, eso es fundamental. Cualquier candidatura necesita gasolina. Si alguien quiere ir de Lima a Huacho, lo primero que tiene que saber antes de decirme, estoy yendo a Huacho, es chequear si el carro tiene gasolina. Mira, hay un dicho en este negocio que es básico para mí. Sí. Lo que pasa en campaña se queda en campaña. Salía a revelar cosas internas. Podría servirme a mí para deslindar algunas cosas, pero yo respeto mucho lo que es el secreto profesional. No solo en el tema político, sino en el tema corporativo, porque creo que es fundamental mantener seriedad y reserva sobre las cosas que uno maneja y necesita. Entonces, hablemos sobre lo que no ha sido profesional para ti en esta campaña, que es lo que le ha ocurrido a tus antiguos amigos y, digamos, corremisionarios del fujimorismo. ¿Votaste por Keiko Fujimori? Sí. ¿Y en el Congreso puedo saber por quién votaste? En el Congreso... No creo que tengas que pensar tanto. En el Congreso hice un voto de amistad, voté por Salvador. ¿Por Salvador? Por Salvador, sí. Ah, o sea, votó por la... Sí, en la primera vuelta, sí. En la primera vuelta... Ajá. En la primera vuelta también voté por PPK por el tema de evitar que... Ah, a la presidencia... Sí, pero Keiko tenía, pues, 20 leguas de ventaja. Era fundamentalmente por la batalla entre PPK, creo, con muchos peruanos y Verónica Mendoza, ¿no? Estaba en riesgo algo muy grande y en esa línea, a nivel del Congreso, voté por mi amigo Salvador. Ajá. Sí, que es un gran tipo, además. Por supuesto, es amigo mío también. Durante el tiempo que ha transcurrido del 2011 para acá, ¿has tenido un contacto orgánico con algún sector del fukimonismo? Porque es inevitable que existen los sectores ahí dentro. Salvo con Alberto Fujimori, a quien he visitado regularmente hasta antes de esta campaña... ¿Cuándo es la última vez que has visitado a Alberto Fujimori? En Navidad. En Navidad. Porque como ya sabía que iba a ayudar a Nano en esa aventura, era mejor, le dije mejor, nos vemos ya después de la campaña, cualquier cosa que necesite, yo estoy a su disposición, como amigo lo digo. Y una vez que ya Nano no fue candidato, ¿no...? No, estábamos en la recta final, segunda vuelta, sensibilidad, cualquier situación de esa naturaleza podía ser interpretada de otra manera y creo que uno tiene que ser prudente. Bueno, entonces, salvo con Alberto Fujimori, con nadie de, digamos... ¿Contactos amistosos con algunas personas? ¿Con Keiko misma, con Kenji? No, no, no. ¿Ninguno? No, no, no. Y con... ¿Por qué están tan enfáticamente? Yo no estoy... Para responderte directamente, yo no estoy peleado con Keiko o con Kenji, pero sí estamos distanciados. Yo, por una serie de circunstancias que también están en el ámbito privado, se ha dado este distanciamiento... Bueno, pero ahora tenemos que conversar en la entrevista. No, no, no es una enemistad, claro, claro, claro. No es una enemistad, pero sí es una distancia que espero que el tiempo nos dé la oportunidad de poder conversar y dejar en claro algunos puntos que son los que generaron ese distanciamiento. Yo tuve, renuncié en la segunda vuelta, como te digo, del 2011 porque no estaba de acuerdo con un camino en el que se estaba tomando. Luego tuve una discrepancia pública cuando se manejó el tema del indulto y eso nos terminó de distanciar. Y de ahí he guardado una distancia muy respetuosa, pero amistosa, no, sin ninguna enemiga. Tú has sido crítico en general de la actitud o del liderazgo que ha ejercido Keiko Fujimori porque se alejaba de lo que entendían, entendías tú, era el Fujimorismo primigenio, original. Y llegaste a escribir un artículo que estaba revisando ahora en el que tú pronosticabas que no llegaba a la segunda vuelta. Ahora, a la segunda vuelta llegó con banderolas, luces y todo lo demás. O sea, esa parte del pronóstico no se cumplió y hay que ver qué cosa es lo que hizo mejor del 2011 al 2016 porque, digamos, llegó la vez pasada con 23% en la primera vuelta y ahora ha llegado con 39% y la diferencia en el Congreso también es abismal. O sea, que algo tiene que haber hecho de bien. Yo he criticado ciertos aspectos de la campaña, son los mismos por los que me retiro el 2011, que es esa desfugimorización exagerada. Es claro que tiene que haber un deslinde, es claro que tiene que haber una separación, pero yo creo que cierto sector del comando de campaña de Keiko le propuso construir un edificio desde cero. Cuando lo lógico es eliminar todo lo malo y reconstruir sobre un cimiento básico. Bueno, pero qué cosa, por eso la pregunta la estoy dividiendo en dos partes por lo menos. Primero, qué cosa es lo que hizo bien, que le permitió tener no 36, sino 73 congresistas y en la primera vuelta no tener 22 punto algo, sino tener 39 punto algo. ¿Qué cosa es lo que hizo bien? Creo que generó una identidad propia, eso es positivo, creo que demostró lo que sus críticos le trataban de endilgar todo el tiempo, de que tenía autonomía y que la que mandaba era ella. Creo que eso es fundamental, siempre fue fundamental y desde que estábamos en el Congreso ella estaba en ese camino. Yo conozco a Keiko, sé lo que está hecha, los buenos sentimientos que tiene y las ganas que tiene de hacer las cosas bien para cambiar al Perú. Mi discrepancia va en el manejo de campaña, porque en la sazón de ese soy Fujimori pero no lo soy, puede estar al final el éxito o el fracaso de una campaña. En el caso del Fujimorismo es su principal activo y es su principal pasivo. Es en esa sazón, en ese manejo donde yo digo, si seguimos, yo... En el diciembre del 2015 es el artículo donde dices que no va a llegar a la segunda vuelta. Yo escribo ese artículo, yo digo, si Keiko sigue en el camino de lo que yo denominaba el Fujimorismo antifujimorista, si Keiko comienza como en el 2011 en la segunda vuelta a autoflagelarse diciéndome pesa la mochila Fujimori y a firmar documentos de que no va a liberar nunca a su padre, puede perder su base. Por buscar el techo puede perder el suelo. El documento que presenta en el debate presidencial de la primera vuelta es, digamos, la formulación platónica de eso que está describiendo. Es decir, minuciosamente dice que es lo que no va a hacer. Yo creo que fue inteligente meter el tema en un documento con 5 o 6 puntos más y decir que no va a favorecer a ningún familiar. Ahí, a eso me refiero con la sazón. Uno no dice que no tiene que haber deslinde. Lo que tú no puedes, desde mi humilde punto de vista, lo que me parecía exagerado era la autoflagelación antifujimorista dentro del Fujimorismo. Cuando Keiko presenta su compromiso con la democracia y pone dentro de uno los 5 puntos o los 6 puntos, 4 puntos, que no iba a favorecer a sus familiares, está manejando de manera adecuada el asunto. Porque otra cosa es que salga con un certificado diciendo a los Fujimoristas, no voy a liberar a Fujimori. Porque te aseguro que eso hubiera resentido muchísimo a la base fujimorista y eso es lo que ponía en riesgo un pase a la segunda vuelta. Tal es así Keiko se da cuenta. Y eso es lo bueno. Cuando un líder se da cuenta y corrige es importante. En Harvard, Keiko va y dice, por esta caviarización de la que se hablaba, que era la que yo criticaba, dice sí al aborto y sí a la unión civil. Y eso se corrige después. Keiko toma medidas. A la memoria y a la reparación. Keiko toma medidas y de alguna manera corrige. Y eso es importante. Pero eso es en la segunda vuelta. Es que la primera vuelta viene en una línea donde Keiko va a 10.000 kilómetros de altura y a velocidad crucero sin que nadie la toque, porque hay algo que hacen sus enemigos que la favorece. Todos eran antifujimoristas. ¿Y qué hace? El ataque, te lo digo porque conozco el sentimiento fujimorista, cohesiona. Nadie le pone alfombra roja al votante fujimorista. Nadie dice, nadie le guiña el ojo a ese gran votante. Cohesiona lo que sirve en la primera vuelta, pero no sirve en la segunda vuelta, según hemos comprobado en dos elecciones sucesivas. Keiko estaba con un promedio de un 30%, ¿no? O sea, desde diciembre mismo. Y lo mantiene. Termina con un 33, 34%. Estaba con ese promedio cuando tú haces el pronóstico de que no vaya a la segunda vuelta. Es decir, tú presumías que ese porcentaje iba a decaer. Yo considero que si ella seguía en esa autoflagelación de diciembre, porque la segunda vuelta, la primera vuelta, perdón, es en abril. Y yo te estoy hablando, yo escribo eso el 15 de diciembre. Ella no entra en esa keikaviarización y en esa radicalización del fujimorismo antifujimorista. Entonces no te sorprendió, te parece que hubo... Creo que ella se moderó y creo que sus enemigos le hicieron fácil la chamba también, y eso reconociendo la gran chamba de Keiko. Pero al ser totalmente antifujimoristas, el fujimorista nunca tuvo una opción intermedia para poder volcar a este. Vayamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta, ¿gana PPK o pierde Keiko? Tú escribiste lo de las virgencitas que se le habían aparecido a PPK y tienes mucha razón en eso. O sea, definitivamente no ha sido una campaña que haya brillado por cosas. La de Kuchingi, ¿no? En general la campaña no ha sido una campaña que haya tenido en medio. O sea, ha sido una campaña... Que no ha deslumbrado a nadie. Ha sido un partido chato, ¿no? O sea, bien luchado. Nadie puede desmerecer los esfuerzos de ninguno de los candidatos. Pero digo, no has visto una situación que vaya... No hay grandes estrategias. O sea, no ha habido un tiro libre de Messi, pues, al ángulo, ¿no? Eso podemos coincidir en eso. Ha sido la Copa Perú, digamos. O sea, ha sido un partido trabado, con mucho machete. Y todo eso. Y yo creo que Keiko comete un gran acierto y rompe este empate que llegó hasta tres semanas antes de la elección. Cuando va al pueblo, cuando va al DEE, cuando hace su ruta del sur, cuando comienza a tocar a la gente y hablar de programas sociales, de los programas sociales que identificaban justamente al fujimorismo en el pasado, y de nuevos programas sociales, rompe el empate. Tú la ves a una Keiko, ya no con el seño fruncido, la ves sonriendo, la ves bailando marinera, la ves bailando en puno también con las mamachas. O sea, va a sus raíces. Keiko vuelve a ser... No le afectan la corta grande. Vuelve a ser más fujimor que nunca. Becerril diciendo no hay que buscar consenso con las minorías, Petrozi diciendo las leyes van a salir como por un tubo. Hablemos de cifras. Una semana antes, Keiko estaba 5 o 6 puntos arriba. Y ya había todo eso. Y ya había habido la primera marcha no a Keiko, con todo el antifujimorismo. O sea, en estas cosas que acabo de mencionar, no está la razón de su derrota, porque creo que al mencionar a lo de las vírgenes, estás de acuerdo con que no es que Kuchinsky haya ganado la elección, sino que Keiko, teniendo la ganada, la pierde. Y mientras Keiko se rompía la columna viajando 50 horas por el sur, aquí en Lima le reventaron la campaña. Y eso es lo que pasa. Y no hay que ser un experto forense, si es ahí, en política. Pero le reventaron la campaña, tiene sujeto tácito. ¿Quién le reventó la campaña? Bueno, hay dos... vuelvo al tema, ya no es un secreto ni una genialidad entender de que el manejo... Yo trabajo en manejo de crisis. Y a veces el manejo de crisis, siempre se lo digo a mis clientes, puede ser más grave que la misma crisis. Y la crisis Ramírez, la denuncia contra Ramírez, fue manejada por ese comando que se dio acá de una manera horrorosa. O sea, hablemos claro. Mientras Keiko estaba rompiéndose el alma en el sur, aquí salen y... ¿Pero qué es el comando del señor Figari? Bueno, el comando de campaña que está acá y la cara visible del señor Klimper. Sale en el local... El propio señor Ramírez también. Es que es en dos capítulos. Primero sale Klimper a decir, no pasa nada, no hay ningún problema. Ramírez cuenta con toda nuestra confianza. Y lo hace... y dice, está en el segundo piso, aquí no más. O sea, diciendo, no pasa nada. Y al día siguiente Ramírez sale a decir, el problema es que soy un cholo con plata. Tú no puedes subestimar la inteligencia de la gente. Eso es subestimar la inteligencia de la gente. Luego, que llegue un audio que el mismo señor Klimper... Estoy hablando de hechos objetivos, ¿ah? Reconoce que lo ha enviado. Y que luego diga que no lo escuchó. Y que luego diga que mandó un audio que beneficiaba a su enemigo. Pero también es subestimar la inteligencia de la gente. O sea, al final, esos... ese mal manejo político, ese pésimo manejo político... Esos dos episodios. Lo dicen las cifras y los tiempos. Yo no te amo. Que además están vinculados. El episodio Ramírez y el episodio Klimper son... Tenemos los signos vitales de la campaña y sabemos que el domingo Keiko estaba 5 o 6 puntos arriba. Y qué sucede esa semana, Ramírez Gates y el pésimo manejo que hubo de él. Y es más, Klimper ha salido después escribiendo a decir que se lo dieron. O sea, prácticamente ha salido a decir, por si acaso, yo no soy el único culpable. Entonces, ahí hay un comando de campaña que manejó las cosas de manera horrorosa. Mientras Keiko y otra parte de su equipo estaban reventándose el alma en provincia. ¿Sabes qué? Eso no es justo, hermano. No te pueden hacer perder una elección de esa manera. Pero bueno, al final la responsable de todo es Keiko. Ah, bueno, obviamente, como un presidente responsable de todo lo que sucede en su gobierno. Por eso yo creo que Keiko tiene que estar reflexionando en este momento de lo que ha sucedido. Y tienes que entender. Yo soy una pequeña analogía de 10 segundos. Yo soy fanático de la U y amo al Chemo del Solar. ¿No? Porque es un ícono para todos los hinchas de la U. Así es. Pero yo no le daría otra eliminatoria al Chemo del Solar. Entonces, Keiko le dio a sus chemos una segunda eliminatoria. Y espero que ya no le dé una tercera eliminatoria. O sea, ahí lo primero que tiene que hacer Keiko, porque es doloroso, porque es parte de un proceso y se lo deseo de todo corazón, es analizar autocríticamente lo que pasó. No mirar solo lo que pasó afuera, lo que pasó adentro. Claro, porque ha tenido esta actitud de, ha sido el poder económico, el poder mediático. También. Pero creo que más adulable es mirar hacia adentro. El poder económico no es uno. El poder mediático no es uno. Tiene encarnaciones distintas. Por eso, yo espero de todo corazón que Keiko mire hacia adentro y de verdad, si algo tiene que hacer es disolver ese comando. Ajá. No piensas que también puede haber jugado en contra de ella el ensañamiento con un PPK que se veía inerte por momentos, inerte o inerme. Es decir, sobre todo en el primer debate, a pesar de que las cifras todavía la siguen respaldando, pero el primer debate, digamos, tiene un efecto retardado, que además se ve reflejado en el segundo, es una figura paterna después de todo, el señor de edad mayor que tiene al frente, y entonces... Pero el problema es que a PPK su entorno también lo había convertido en Elmer del Gruñón, ¿no? Porque ahora tú ves a PPK, es un hombre que... No, los asuntos de PPK merecen dos entrevistas más, pero por eso, por supuesto, la campaña de Cuchín, que ha sido muy, muy mala realmente, ha sido dramática el viaje a Estados Unidos, todo lo demás, pero estamos analizando ahora este campo, este... Exacto, y no estamos haciendo, no estamos viendo una bola mágica, podemos ver resultados y cifras. Te repito, Keiko llega el domingo anterior con cinco puntos encima, y yo creo que su salida a provincias y el primer debate son fundamentales en el desempate, porque fue una Keiko con iniciativa, ya no una Keiko... O sea, estuvo bien que se cebara, digamos... Yo creo, en el primer debate, que ahí están los resultados, o sea, cinco puntos encima, y sale, y se vuelve más Fujimori que nunca, cuando sale al encuentro del pueblo del DEV al sur y comienza a hablar de programas sociales. Ahora se va a plantear la discusión de si lo que tiene que hacer, en la medida en que ella ratifique su liderazgo al interior del Fujimorismo, es continuar con la reforma, es decir, ¿se quedó porque la reforma se quedó corta o se quedó porque la reforma fue excesiva? Tu tesis es que fue excesiva y que tiene que regresar a su planteamiento. Yo creo que ella solucionó el tema y mató la keikaviarización durante la primera vuelta, eso fue una... Harvard anunciaba un proceso que no se llegó a dar, menos mal, y yo cierro mi artículo diciendo, estamos a tiempo todavía, si lo has leído, o sea, como diciendo, esto no es una sentencia, esto podría ser más bien un, hey, cuidado, en realidad esa era mi intención, si alguien no lo entendió, sí, bueno, yo te digo cuál fue mi sentimiento al escribir eso, ¿no? La actitud de... Yo creo que eso no fue el problema, o sea, ella solucionó ese tema, vuelvo al tema, más daño le han hecho a la campaña de Keiko, Klimper y Ramírez, que Cuculiz y Marta Chávez, y eso es evidente. ¿A qué me refiero? Bueno, tenían responsabilidades en las manos, este... Y que las manejaron de una manera, y que las manejaron de una manera, y Marta Chávez han estado marginales, han sido marginales para la campaña. Si tú crees que saliendo a decir a la gente, me atacan por la vaga de tíos porque soy un cholo con plata, vuelvo a decirte, es un acto de suprema soberbia, porque es subestimar a la gente. Finalmente, la actitud de Keiko en este momento, esta especie de responsabilizar al resto del mundo de lo que a ella le pasa, y no querer conceder, digamos, ni siquiera los términos de la... Hay que separar la actitud de Keiko con la actitud de sus halcones, porque los que hoy día están diciendo... Bueno, pero al final... Que le mande tulipanes con rosas, con tarjetas y... No es Keiko, son los becerriles y son esa gente a la que Keiko debería realmente también disolver. O sea, porque ya terminó la guerra. No es tiempo de soldados, no es tiempo de metracas. Es tiempo de diplomacia, es tiempo de entender... Y hay un tema fundamental en el manejo de crisis también, aceptar la realidad. Y la realidad es que Keiko y PPK están ligados fatalmente o no... Inexorablemente. Siete ligados porque es a primera vista decir, voy a hacer oposición. Pero un ratito, el concepto de oposición es cuando eres una segunda bancada y una bancada mayoritaria. Pero cuando tienes mayoría absoluta vas a hacer oposición en el Congreso a ti mismo. No, eres parte del gobierno. O sea, una gobierna... El gobierno es uno de los poderes del Estado. Ella gobierna en el legislativo claramente, y eso no es un tema de sobre, es un tema de números. 73 es mayoría absoluta, ni siquiera simple. Y el otro señor gobierna Palacio de Gobierno. Bueno, entonces, ahorita, la izquierda, los rojos, están frotándose las manos y su chamba es agudizar las contradicciones. Porque si Keiko y PPK siguen en esa ruta directa de colisión que estamos viendo en este momento, no se van a ir al diablo ellos. También se va a ir al diablo el Perú. Y vamos a tener de presidente en el Bicentenario a Goyo Santos, o a Verónica Mendoza, o a Antauru Mala. Bueno, pero quien más interesada está en que eso no ocurra, es quien tiene un futuro político. Además, a Keiko... Y hay una cosa que Keiko... Keiko tiene que entender una cosa. Una cosa es tener mayoría en el Congreso siendo gobierno, que es una gran ventaja, pero tener mayoría sin ser gobierno es una fatalidad. ¿Sabes por qué? Porque le toca bailar con la más fea. ¿Por qué? Porque el Congreso es el poder del Estado más deteriorado frente a la población. Entonces, cualquier fracaso del Congreso, ¿a quién va a ser endosado? A la enorme y absoluta mayoría. Entonces, Keiko tiene un reto tremendo, que va más allá de decir somos oposición constructiva o no constructiva. No. Ella gobierna un poder del Estado, y yo estoy seguro, y termino con eso, que va a estar a la altura de las circunstancias. Pero antes va a tener que dar una fumigada importante al interior de sus filas. Muy bien. Muchas gracias a Carlos Rafa por esta entrevista. Nosotros nos vemos mañana.